Seguimos con los sí y los no. ¿Seguimos con los sí y los no de las milanesas, me parece? Sí, señora. En busca de la milanesa ideal. Me gusta eso. Es un título, ¿eh? Me gusta, me gusta. Nos habíamos quedado con esta que la habíamos apanado mal. ¿Por qué? No batimos bien el huevo, había quedado medio mal batido, entonces quedaron algunos grumos. No sacamos el excedente, lo pasamos por el pan rallado, se adhirió más a esta parte grumosa, y además ahí tiene pedacitos de carne que se ven. No está bien apanada esta milanesa. Entonces, como decíamos con Cala, ¿cuál sería el apanado perfecto? El apanado de libro de la milanesa que querés hacer en tu casa es este que se viene ahora ya. A ver, muy bien. La carne. Si la habías frisado, la carne, la vas a secar bien antes de... La congelaste correctamente y la vas a secar bien antes de pasarla por harina. Este dato es clave. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no haces esto? Todo el agua que tiene, el frisado, lo vas a pasar directo y la vas a soltar y va a hacer que se separe la carne del apanado. ¿Y es lo que pasó, ¿sabes dónde? Mira, aquí. Ahí. Ahí que claramente no. La milanesa quedó, la carne quedó chiquitita adentro. Sí. Una gran carpa de milanesa que quedó crocante, pero que no sería lo correcto. Entonces, si haces eso... Yo te digo que eso es motivo de separación. Ah, sí. No, escúchame la cosa. Una milanesa así, no. Así no, así no. Pero, por favor. Bueno, a mí me gusta que los hombres también hacen milanesa y la mujer puede llegar y decir, esta milanesa es una porquería. ¡Ah, la boca! ¡Qué temperamento! ¡Qué temperamento! ¡Qué temperamento! Bueno, ahí va. La secaje bien, la milanesa y demás. La vamos a pasar de libro. Por primero, por harina cuatro ceros. Para que quede una corteza bien crocante, bien sequita, bien rica. Entonces, primero harina cuatro ceros. Sí. Después, sacamos el excedente. Siempre es importante sacar el excedente. Mirá, ahí baila la milanesa. Hay que saber, sí, perfecto. Exacto. Como fuera de las remedas. Eso. Pasamos por el huevo, que está bien condimentado y bien batido. ¿Qué tiene? Tiene mostaza, tiene ajo, tiene perejil, tiene sal, tiene pimienta, un poquito de leche también tiene. Ahí va. Y está bien batidito. Y acá es importante, me quedo. Retiramos bien el excedente. Ahí va. Sale todo el huevito extra. No lo paso directo al pan rallado. O a cualquier rebozador, que puede ser avena, puede ser una mezcla, puede ser no solo pan rallado. Ahí va. Retiramos el excedente y ahora sí. ¿Y qué es importante acá, Cala? No simplemente tirar acá un poco de pan rallado, plin, 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 y me voy. No. Sino que lo importante acá es hacer bastante presión. Que se adhiera bien el pan rallado a toda la milanesa. Acá descargas con Roberto. Ahí va. Lo sacás bien. Ya va. Mirá. Ya te quedó mucho mejor. Mirá. Mirá. Es una cosa completamente diferente. Nada que ver. Apanado simple, pero fíjate, comparemoslo con esta, que lo había hecho mal. Fíjate. Fíjate. Acá el huevo estaba desprovinido. Es una tormenta de facha. Claro. Es una tormenta de facha. ¿Qué te parece? Habían quedado masa de Dios pan rallado, algunos pedazos que tenían más huevo, otros que queda la carne. Nada que ver. Este es el apanado correcto. ¿Y cómo lo haces más profesional? A ver. Más mejor. ¿Cómo lo haces mejor? Lo vas a hacer así. Volvés a pasar por el huevito batido. Sí. Ahí vamos. Este lo voy a sacar, que no me gusta nada. Ajá. Volvés a pasar por el huevito batido. Secamos bien, sacamos el excedente. Ahí va. Y fíjate que el perejil, que tenga sabor, es fundamental. Porque si no, es una capa muy gigante para la milanesa, que no tiene gusto a nada. Un apanado, un huevo, una inglesa para apanar, como se le llama a esta mezcla, que no tiene sabor, no tiene gusto a nada. Esto es lo que le va a dar sabor a la milanesa. Que la carne esté buena, que esté condimentadita, pero además, que esto tenga sal, que tenga mostaza, que tenga ajo, que tenga perejil, o el gusto que a vos te guste. Por ahí a alguien le gusta ponerle ketchup, o ají molido, o lega. Pero pimentón. Exactamente. Lo importante entonces, que usted está recomendando, y anotátelo a modo de salvavida, harina, huevo, pan, huevo, pan. Exactamente. Eso serían todos los pasos. Exactamente. Harina, huevo. Lógicamente, huevo condimentado, bien condimentado, con lo que vos quieras, pero condimentado al fin. Exacto. Harina, huevo, pan, huevo, pan. Exactamente. Y sabe que yo en un lugar que trabajé, hacían algo que me encantaba, que era que al pan rallado también le ponían sabor. Le ponían pimentón, le ponían a veces ralladura de limón, y quedaba genial. Se me cayó el auriculado. Me lo puede poner. Me permite. Y yo, mirad, ahí está, no quiero lastimarla. Ay, Roberto, despacio, Roberto, te dije que te estaba haciendo la milanesa. Pero por favor, Marisa, seguí, lo poneme porque tu papá no sabe. No, tu papá no sabe. Hace yo, la madre, hijo, claro. No dejan afuera ahora. Yo lo aguanto más. No sé qué me hagas. No, no, no. No dice más, mamá. Sabes quién va a armar la milanesa. El niño va a pagar la milanesa. ¿Qué le quiero cocinar más a ustedes? Lo voy a hacer. Juanito, voy a andarte a estudiar. Andarte a estudiar. Esto me lo pidió Juanito. Vos y tu tío. Anda, escúchame vos. Mira, mira, me lo tengo que poner solo la cuarenta, Roberto, porque... Ponete, ponete pan. Pónete pan, ponete... Toma mi amigo. Tu tío milanesa en el pecho. Mi tío nunca me dijo que tengo que decir todo, Roberto. Chinusa, tómatela. Vos y tu madre. Que la vieja en la liga. Siempre está gola. La madre es siempre. Siempre está oportuno. La suegra, claro. Un tío a la suegra, pum. O tu mamá. Un tío en el sentido figurado. Pará, pará. Papá, papá. Yo te dije que la abuela siempre... No tiene nada que ver en esto, Roberto. La abuela se mete siempre. Vos sos un alcahuete. Igual en el caso. Mamá es una santa. Es perfecta, mamá. ¿Sabes qué? Santa, 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 santa. Santa, bueno. Ahí está. Miren mi vida. Ahora voy al otro lado. Te salga como te salga la milanesa. Igual la voy a comer porque la haces con cariño. Ay, sí. Gracias, Roberto. Es que yo te amo, te amo. Y le guardamos el mejor pedacito a nuestro criado. Ay, sí. Ay, qué lindo. Con puré y la quiero. La mejor para Santiago también. Bueno, fíjate, tanto amor tengo que me salen las milanesas bárbaras, Roberto. ¿Falta mucho para comer? No, ya comemos, ya comemos. Mirá. Mirá, mi amor, mirá. Mirá lo que es una milanesa mal hecha por una persona así loca, conflictuada y una milanesa bien hecha por una persona en sus cabales. En su eje. Me parece muy perfecto. Equilibrada. Claro, por supuesto. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, diferencia abismal. Bien apanada, mala apanada. Ahora viene otra etapa porque yo dije, Roberto, que yo soy muy ordenada. Viste en casa que soy muy ordenada. Entonces, ¿qué está? Primero la instancia de la carne, tener una buena carne, un buen corte, que esté bien descongelada y si está descongelada, se quita. Segunda instancia, el apanado, que era hacerlo bien. Acá tenemos una vienesa y una mal hecha. Y tercera instancia, la cocción. Roberto, vos te tenés que cuidar del colesterol y a vos te la voy a hacer al horno. A Santiago Fritas. No, bueno, sí, mi vida. Permitime que te saque un poquito, que te limpie un poquito, mi vida, como te mereces, que te haces un poco la mesada, mi amor, lo que vos pidas, lo que vos quieras porque sos la reina de mi casa. Vos sos mi reina. La reina de mi corazón. La reina de la milanda. Ay, gracias. Y vos sos el rey de la casa. Ay, pero qué deciros. Sí, el príncipe. Sí, vos sos el príncipe, Santiago. Estoy bueno. Yo sé que me hicieras que me pasaría todos los días. Todos los días sería así. Todos los días pasaría así. Sí, ven, vamos, vamos. Sí, a ver, vamos a pasar. Sí, a ver, vamos a pasar. Sí, a ver, vamos a pasar. Ay, sí, a ver, vamos a pasar. Ay, sí, a ver, vamos a pasar. Vení, vení, vení. ¿Vos tenés los anillos, Santiago? Sí, no, 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 no. Tengo la mano llena de anillos para ver si se quedó casado. Acá le sacé el anillo. Ay, gracias. Bueno. Roberto, el lado B. El lado B porque viene la parte mala. ¿Cómo cocinar mal una milanesa al horno? Tráela, tráela. ¿A qué la comemos, mami? ¡Cállate! ¡No los aguanto más! ¡No los aguanto más! Bueno. ¡No quiero comer! ¡Vago! No hacen reír. Siempre igual. Bueno, ¿cómo cocinás mal una milanesa? Porque te toca a esta familia. En desgracia, ¿entendés? Que te hablan mal y todo. Se me pegó en la milanesa, Roberto. ¡No, me pego siempre! Lo dijo mi madre. Mirá, mirá lo que me pasó. Siempre mi madre lo dijo. Sos una inútil. Lo dijo mi madre toda la vez. Tenías razón, mamá. Tenías razón, mami. Me tuve que juntar con esta tilinga que se le pega a la milanesa. A mi mamá nunca se le pegaba a la milanesa ni nunca se le pegan. Por favor. Porque le sale todo el resto mal. Y lavate la boca antes de hablar de mamá, por favor. Fíjate, se nos pegó... Se me pegó la milanesa. ¿Qué puede pasar guay? Desastroso. Vamos a comer afuera, papi. No, quédense acá. No pueden gastar más plata. Se me pegó la milanesa, queda la carne afuera. Un desastre. ¿Qué podés hacer para editar esto? Familia ideal. Vamos a lo de tu mamá. Que lo haces mejor también. No, vamos a lo de tu mamá. Vamos, no de acá. Sí, vamos. Yo lo hago mejor que la mamá de este. Escucho una cosa. Placa. Plaquita. Gladys la trae. Con un trapo y con una madera porque está caliente la placa. Si querés hacer unas milanesas perfectas al horno porque lo cuidas mucho tu Roberto que tiene colesterol alto, lo que vas a hacer es calentar la placa en el horno y recién ahí le pones aceite y un poco de rocío vegetal. Esto va a evitar que se pegue la milanesa a la placa. Lo mismo que con las papas. Ajá. En el lado B pasa eso. En el lado A la placa está caliente y no se nos va a quemar. Si te estás cuidando mucho le vas a poner rocío vegetal menos cantidad. Pero si no te estás cuidando tanto, te estás dando un gustito, le pones un poquito más de aceite a la milanesa para que dore. Y si querés que dore también por arriba un poquito más de aceite porque si no va a quedar bastante sequita. Es una elección. ¿Bien? Hay un poquitito más de aceite y va al horno a las chapas. Yo te abro el horno, mami. El horno chaposo. Ahí te le abro el horno caliente. Pero no te quemes. A la tía Gladys. Por favor, ahí va. A la tía Gladys. Exacto. A la tía. Está listo. Bueno, cocción al horno correcta, incorrecta y correcta. La incorrecta se pegó la placa, no tenía buena cantidad de aceite y la placa estaba fría. Si querés hacerlas perfectas al horno, placa caliente, aceite milanesa, un poquito más de aceite, al horno de vuelta, calentito porque la carne está finita. Y acá tenemos otro, otro. ¿Qué? Consejo, otro detalle. Sí. Tenemos tres ollas de aceite. Una está el aceite bien bajo. ¿Qué va a pasar? Se va a aceitar toda, claro, se va a aceitar toda la milanesa, está en el sopa el aceite. La milanesa en un aceite a baja temperatura en sopa. En sopa. Y atrae el aceite. Exactamente. Queda cargadísima de material. Otra vez sopa. Se llena, se llena, se llena el aceite. Aceite recontra caliente, se va a quemar por fuera y no se va a llegar a cocinar la carne por dentro. Se va a arrebata, queda morocha y adentro la vaca viva. Exacto. Y aceite ideal, serían unos 170 grados y va a quedar perfecta la milanesa. Ahora, voy a meter, porque tenemos un termómetro acá para chequear todo. A ver, vamos a ver cómo está esta. Ponemos primero en el aceite calentísimo. No, guarda que salga. ¿Te parece? Guarda. Milanesa. Es súper caliente, hace... Me olvidé de una cosa, de decir, una vez que terminaste las milanesas, las vas a mandar a la heladera por media hora. Eso es muy importante. Para que se adhiera también bien el apanado. Estas estuvieron descansando media hora en la heladera. Y si las vas a guardar, guardarlas bien en un tupper con folex en el medio para que no se humedezcan. Tenemos acá un ejemplo de milanesa que se humedeció por la misma humedad de la carne que estuvo mal guardado porque le cayó algo en la heladera, una gotita de hielo, una gotita de algo. Mirá, acá, esas están todas blandengues, feas, el apanado, ¿ves? Todo, todo, todo mojado. ¿Bien? Eso es incorrecto. No, señora. Mirta, tenés razón. ¿Cómo cocina, Mirta, en la carne? Es una cosa. Es una cosa. Es una milanesa que debe hacer. Acéste recontra caliente, ¿vale, Milanesa? ¡Uy, la milanesa! La burbuja que hace, mucha burbuja, se pone blanco, va a empezar a hacer un poco de espuma. Eso sería incorrecto. ¿Y qué va a pasar? Se dora al toque, fíjate, parece que ya está lista, pero adentro la carne está cocida. ¿Traes una tabla, ¿verdad? Que la cortamos, de afuera vos la ves, te llegas a Milanesa y decís, divina, dolorita, y la dejo un rato más, va a estar... Pero no, adentro la carne está súper cruda. Pero adentro, ahora traemos un puchiquito. Toma, mami. Ay, gracias, Santiago. Ay, qué divino ese, chicos. Es un sol, mirá. La carne totalmente cruda. Es crudo eso. Ahí va. Entonces, primer consejo de la fritura, si el aceite está recontra caliente, por afuera parece la milanesa perfecta, pero por adentro es un desastre. Es un desastre. Como mucha gente. Hay un montón, un montón. Un montón de restaurant que sucede así, ¿no? Que te llega la milanesa divina por afuera y adentro está totalmente cruda. Entonces, ¿por qué? Porque el aceite estaba, pero totalmente caliente. Muy demasiado caliente. Y aunque no tengas termómetro, te diste cuenta porque burbujeaba a lo largo. Claro, lo que se suele hacer en casa es mojar la puntita de la milanesa a ver qué tipo de burbujita hace. Exacto. Así me di más o menos la temperatura. No. Te dije que se iba a comprar un reloj nuevo. A mí no me quiere comprar el teléfono y ya se compró un reloj nuevo. Pero es un termón. Después vamos a hablar. Ah, bueno. Después hablamos. Bueno, está bien. Bueno, primer ejemplo de esto. ¿Qué pasa? Si te pasó eso en tu casa, estaba recaliente, no te diste cuenta, abriste vinierta cruda, las mandás así al horno para que se termine de hacer la carne. No la vas a tirar, ¿ok? Las mandás al horno para que se termine de hacer la carne. Segundo ejemplo. Este aceite está a 160. Lo voy a enfriar un poco más para que esté bien, bien frío y tiremos la milanesa y se ensope un poco. Esto es un buen detalle. Si tan es muy caliente el aceite, le agregás aceite frío y se va a enfriar. Entonces, le tiramos acá un poquito más de aceite para que se enfríe el aceite. Pero ese es uno de los no también. Este es un no, este es un no, pero lo quiero mostrar bien. El aceite está a 140 grados. Milanesa, descansada, fría, la tiramos acá, hace muy escasa burbuja y va a tardar un montón en cocinarse y se va a ensopar, se va a llenar de aceite todo el pan rallado. Después la sacás y aunque la seques en papel absorbente, cargó demasiada materia grasa. Las estrujás así como un trapo y chorrea aceite. Es casi lo mismo. Fundamental en la temperatura ideal de la aceite. Hacemos una analogía para que sea fuerte. Es como tomarte un vaso de aceite. Nadie se tomaría un vaso de aceite. Es un asco. Entonces, aceite a temperatura correcta. Este está demasiado bajo. Y este debería ser el correcto. ¿Cuánto sería la temperatura correcta? Más o menos unos 170 grados. Que burbujee, pero no demasiado. Obviamente que también difiere según el grosor de la milanesa. Exactamente. Pero mira, ahí hace una muy buena burbuja. Hace una linda burbujita. Lo vamos a colocar acá. Si vos ves que burbujee demasiado, ¿qué vas a hacer? Le vas a agregar un poquito de aceite frío. Bien. Pero ahí está una burbuja moderada. Igual le voy a poner un poquitín de aceite frío para que no se pase de calor. Y eso es de paréntesis. Ximena te alarga, te prolonga la vida útil del aceite. Exacto. Porque una buena fritura la hace en buena cantidad de aceite, pero es un aceite que se utiliza un montón de veces. Exacto. Se utiliza un montón de veces, lo vas a filtrar y lo vas a volver a usar. Importante, cuando freís milanesa, yo vi en muchas casas una sartén con un centímetro de aceite y la milanesa ahí adentro. No es una fritura saludable. La fritura saludable es mucha cantidad de aceite y que la milanesa, digamos, se pueda sumergir en toda esa cantidad. Un baño de aceite, un deep fry, my dear. Exactamente, un deep fry. O sea, profundo. Exacto. No estoy bien, que no estudié todavía. No aprendí. La edición no la estudió. Esta. Mira qué linda, mira. Está lindo el doradito. Le falta un poquito más de doradito y hasta que lo consiga se va a terminar de cocinar la carne adentro. Los sí y los no de la milanesa en Cocineros Argentinos.